Mi ira si no he de venir contigo a darte las gracias Y mi ira si no he de venir contigo a darte las gracias Y cuando andaba desesperado jamás me pediste nada Y cuando andaba atormentado jamás me pediste nada Y mi ira si no he de venir contigo a darte las gracias Y mi ira si no he de venir contigo a darte las gracias Y cuando andaba atormentado jamás me pediste nada Y cuando andaba desesperado jamás me pediste nada Saltando contigo queriendo tu paz De frente hacia el miedo te sientes pequeño y un rayo de luz Asoma en tu cara si siento tu risa me siento mejor Y cuando andaba desesperado jamás me pediste nada Y cuando andaba atormentado jamás me pediste nada Saltando contigo queriendo tu paz De frente hacia el miedo te sientes pequeño y un rayo de luz Asoma en tu cara si siento tu risa me siento mejor